Hola, ¿qué tal? Buenos días, les saluda Reina Cavazos. Feliz viernes, hoy nos espera un día cálido y ventoso, no hay actividad de precipitación en nuestro satélite radar, sin embargo, vamos a estar monitoreando muy de cerca este sistema que promete traer para el día de mañana durante la tarde y noche y el domingo precipitación, además de riesgo de tiempo severo para el norte de Texas. ¿Qué es lo que podemos esperar? Podemos esperar actividad eléctrica, posiblemente también viento fuerte en ráfaga, algo de granizo, y también posibles tornados, pero el riesgo para nuestra zona metropolitana sería mínimo, hacia el oeste podría ser un poquito más activo el tiempo, sin embargo, si tiene planes el día de mañana en la mañana, hágalos, ya que no tendremos precipitación, estas debería de llegar a partir de la tarde y noche de las dos de la tarde, enfocándose en el norte y noroeste, también por la noche nuestros modelos de precipitación, esto es lo que indican, sin embargo, a como va avanzando el domingo en la madrugada, se va a incrementar la posibilidad de más lluvia, provocando inundaciones posiblemente locales, esta mañana está despejado, hay que aprovechar del día de hoy temperaturas cálidas para el resto de la tarde, al mediodía 74, vientos del sur de más de 20 millas por hora, máximas previstas en los 80, mañana sábado también los 80, con esas posibles tormentas durante la noche, y el domingo también promete ser un día lluvioso, y las temperaturas estarían bajando a los 70 como máximas, y el lunes regresamos con lluvias, posiblemente en la mañana, más información esta tarde y también a través de las redes sociales.